Y esta es la salida al pabellón del Pacto Provincial de Deportes del propio Paco Olmos. Así ha sido recibido por la que ha sido su afición. Y la otra imagen, los jugadores del Río Breogán. Triste noticia, el fallecimiento de Javier Inbroda. Y la canasta de Vítor Benítez. Fácil. Y además saca la falta. Vamos a ver cómo está en este partido. Buena circulación para Iván Cruz. Iván Cruz. El madrileño que bien se movió. Dejó ahí sellado a su rival y la canasta. Muy bien. Es Benítez. Benítez aprovechando, no. Finalmente se fue. Pintó el bloqueo. El lanzamiento de Dani. Y en la clava Dani Díez. Musa, perseguido como puede por Xavi Rabaseda. Quintela, dentro con Mahalbasic. Buscando línea de fondo. Canasta y falta de Noko. Va el triple, no. El rebote para Noko. Noko, la saca. A la esquina, Jarre Ledi. Otro triple. Y ahora sí, empate a 65 en el Pacto Provincial de Deportes. No hay falta, según los árbitros de Gamble. El que contraataca ahora es Marc García. Marc García. Consigue la canasta y además falta personal. Tiene que buscar otra opción. Philippe para Dani Díez. No se lo esperaba el madrileño. Sí, sí, sí. Philippe. La continuación. Bueno. El mate de Julian Gamble. Julian Gamble ahora sí que en el anterior no tenía pase. Por eso tiró ese tiro. Lo que sale es Marc García. Recibe el manresano hacia adentro. ¡Uh, guayataponazo de saco! Tremendo ahora lo que acaba de hacer Jordan Sacco. Todavía queda tiempo eso sí en el partido. Ahí va Kalinowski. Kalinowski con Musa. Defiende Tariq Philipp. Kalinowski que bien ha tripulado la bola para Bell Haines. De tres. Y este sí que no falla. Cuarto triple en el partido. Conduciendo el ataque de su equipo. Musa ha roto bien a Tariq Philipp. La esconde. La mete y saca falta. Janan Musa. Que lo tiene complicadísimo ya. Hereda San Pablo. Ahí va Renfro. Renfro. Renfro para Benítez. Benítez. Lanzamiento de tres. Canasta de Víctor Benítez. 18 puntos. Décimo. Tercera victoria para los lucenses. Se queda con ocho triunfos. Hereda San Pablo Burgos. Víctor Benítez. Décimo. Lenfro para the cama. ¡Gracias!